Tienes en el alma Las huellas por dejar Pero el mundo nos amarra Con sus lazos de mentira Nos atrapa en su burbuja Que de a poco nos asfixia Y te olvidas de lo cierto Cuando el necesitado grita ¿Para qué bolsillos llenos Cuando el alma está vacía? Una luz Se asoma por las calles Regres que me han compartido Y tiene un puesto en la mesa Para mí No temas por seguir Sus huellas y al servir Tu alporca llenarás de estrellas Y sin agustín Me susurrarás sabios poemas Ven aquí Coloca tus granos de arena Lo que buscas Encontrémoslo juntos Lo que buscas Encontrémoslo juntos Tienes en la mente Mil preguntas por hacer Y un corazón inquieto Que las debe responder Tienes una vela Pa' calmar la oscuridad Tienes tras su llama El camino a la verdad Una luz Se asoma por las calles negras Viene a compartir Y tiene un puesto en la mesa Para mí Para ti No temas por seguir Sus huellas y al servir Tu alporca llenarás de estrellas Y sin agustín Te susurrarás sabios poemas Ven allí Coloca tus granos de arena Lo que buscas Encontrémoslo juntos Lo que buscas Encontrémoslo juntos Encontrémoslo juntos Encontrémoslo juntos Encontrémoslo juntos Encontrémoslo juntos Encontrémoslo juntos